Familia unida muchachos, amistades, de fiel, de fiel, de fiel y pequeñas cosas, ahora sí. En un presente amo mi sentimiento, sin vivir en el compás del minutero, perdiendo el fin, con razón el tiempo, se déjame mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo, y puse mi sesión, y a lo mejor. Y quiero trabajar en la etapa, no voy a reclamar, no voy a reclamar, no voy a reclamar todo este error, no sea cuestión de practicar, el primer lugar a mí, lo que para otro un sueño, puse un caso el 21 por el piso, un abrazo, pequeñas cosas, solo así serás feliz. Y yo mandí a un infeliz de Arizona, en un lugar así, mi querido Mr. Pai, y te entrarás en lo cual, metiendo pena en tu grasa, no te vas a ir. Y yo mandí a un infeliz de Arizona, en un lugar así, mi querido Mr. Pai, que cuando me explico, me he reclamado, me he reclamado, me he reclamado, me he reclamado, y yo mandí a un infeliz de Arizona, en un lugar así, mi querido Mr. Pai, Hace un deprido de un feliz par, con el que no he encontrado, pensamos con la ruta Que se me morirá de una vez, mi querido Mr. High, mi triunfana ya en los ojos Me tía el noveno, venga la silla, ponte el paquillón Hace un deprido de un feliz par, con el que no he encontrado, pensamos con la ruta Que se me morirá de una vez, mi querido Mr. High, mi triunfana ya en los ojos Me tía el noveno, venga la silla, ponte el paquillón Y en los ojos de la vida, me tía el noveno, venga la silla Y en los ojos de la vida, me tía el noveno, venga la silla Siento que miento me sobra de nuevo, me unido no ofrece ideal Y en comparado, no hace la cuenta, y si tropiezas ya no es tan tarde Porque yo sé que quiero una buena, no falta más No puedes entrar por lo primero, solo es cuestión de practicar El futuro para mí, lo que por abajo es el sueño Tener mis amigos, a mis hermanos, tener mis manos a mis amigos Saber qué ha pasado, con tu vida y sin mal Porque nunca nunca me faltaba el trigo, por haberme perdido Saber qué ha pasado, con tu vida y sin mal Y en los ojos de la vida, me tía el noveno, venga la silla Y en los ojos de la vida, me tía el noveno, venga la silla Y en los ojos de la vida, me tía el noveno, venga la silla Y en los ojos de la vida, me tía el noveno, venga la silla Y en los ojos de la vida, me tía el noveno, venga la silla Y en los ojos de la vida, me tía el noveno, venga la silla Y en los ojos de la vida, me tía el noveno, venga la silla Y en los ojos de la vida, me tía el noveno, venga la silla Y en los ojos de la vida, me tía el noveno, venga la silla Gracias, gracias de donde quiera que hayan venido Gracias, por esta noche, miradlos en soñar En el fin de tu cielo, en el fin de tu cielo En el pueblo al oído, en las heridas Gracias a ti